Maciobá está conmigo como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Guerrero, guerrero, Jehová es mi guerrero Guerrero, guerrero, Jehová es mi guerrero Y pelearán contra ti pero no te vencerán Porque Jehová es nuestro guerrero No es con ejército ni con fuerza es con su santo espíritu Tú vencerás, yo venceré en el nombre de Jehová Tú vencerás, yo venceré en el nombre de Jehová Tu poder y mi poder nada de nada nos servirá Tu poder y mi poder nada de nada nos servirá No es tu guerra ni mi guerra es la guerra de Jehová Porque Jehová es nuestro guerrero y nada de nada nos detendrá Porque Jehová es nuestro guerrero y nada de nada nos detendrá ¡Suscríbete! No es con ejército ni con fuerza es con su santo espíritu Tú vencerás, yo venceré en el nombre de Jehová Tú vencerás, yo venceré en el nombre de Jehová Tu poder y mi poder nada de nada nos servirá Tu poder y mi poder nada de nada nos servirá No es tu guerra ni mi guerra es la guerra de Jehová No es tu guerra ni mi guerra es la guerra de Jehová Porque Jehová es nuestro guerrero y nada de nada nos detendrá Porque Jehová es nuestro guerrero y nada de nada nos detendrá Y ahora nos ponemos de pie para poder contrarrestar A todo plan satánico que viene a turbar al pueblo de Dios Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomamos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo Y hoy nos ceñimos nuestros lomos con la verdad Y nos vestimos con la coraza de justicia Nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio Tomamos el escudo de la fe para poder apagar a todo bardo del maligno Y tomamos el yermo de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Espíritu de temor Espíritu de maldad Espíritu de chistería Espíritu de brujería Espíritu de fornicación Espíritu de adulterio Espíritu de enfermedad Espíritu de resentimiento Espíritu de ira Espíritu de enojo Espíritu de gritería Espíritu de tu espíritu Espíritu de tu espíritu Guerrero Guilloma Y pareces mi guerrero ¡Oh, oh! Tu poder y mi poder, nada de nada nos servirá Tu poder y mi poder, nada de nada nos servirá No es tu guerra ni mi guerra, es la guerra de Jehová No es tu guerra ni mi guerra, es la guerra de Jehová Porque Jehová es nuestro guerrero y nada de nada nos detendrá Gracias Señor por la victoria que nos has dado Porque Jehová, Jehová es nuestro guerrero ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!